No hay Lora Cepan que te pague el alquiler a fin de mes. El Puerto Seco, que hay en Coslada donde entran los containers, y bueno, hablando con el director del Puerto Seco, así como anecdóticamente, dice ¿sabes lo que han subido un 25% los containers? Los containers de ansiolíticos, porque tienen un espacio especial. Han subido desde la pandemia un 25% los containers de ansiolíticos. La vida duele tanto que se puede medir en containers de ansiolíticos. Es un 25% más de imposibilidad de acceso a una vivienda digna. Es un 25% más de problemas a la hora de tener un trabajo digno. Es un 25% más de problemas a la hora de cuidar a tus hijos y a tus hijas. Es un problema social. Y esto en medicina lo llamamos determinantes sociales de la salud. Vivimos en una sociedad que tiene que vivir dopada, con cafeína por la mañana y con ansiolíticos por la noche. Y eso es una sociedad enferma.